Bueno, sé que hace tiempo ya expliqué en un video si los tiburones de toda la saga del juego Hungry eran hembras o machos, a lo que el mismo Hungry Shark ha respondido en varias ocasiones que el jugador decide el género de su tiburón. Esa idea se ha tomado actualmente, de manera oficial, al menos por respuestas de Facebook, pero antes no era así. Tiempo atrás se presentó esta imagen, hecha justamente para el Día de la Mujer. Dicho póster se encuentra organizado a base del logo original de Future Games of London, donde podemos encontrar el caso más obvio. El mismo nombre tanto en inglés y en español, dio como resultado que la gran mayoría de jugadores saben que no solo es hembra, sino también una madre. Aunque siendo sincero, no sé si será de manera de apodo o que realmente es mamá, pero sobre todo como referencia al Big Daddy de Evolution, que en vez de traerlo a Word, prefirió no añadir una versión hembra. Decisión que a mí no me disgusta, el diseño está súper, aunque no estaría nada mal que sacaran una skin en referencia al Big Daddy de Evolution. Natasha Laraval también es otro caso tan obvio, sobre todo por el nombre. Además que tiene una historia muy interesante con las Olimpiadas, pero de eso no trata el video de hoy. Aparte de encontrarse en la pose Kepro, estuvo muy bien que la añadieran, sobre todo que hace mucho tiempo que no tiene tanto protagonismo en la historia. O mejor dicho, que salga en campañas publicitarias, porque los que más salen siempre es el tiburón tigre, el tiburón martillo liso, el tiburón blanco, el megalodón, el tiburón atómico, entre otros más, que espero, en un futuro, traten de variar en los tiburones para los teasers. El tiburón martillo liso, al menos para mí, era algo que desconocía hasta ahora. Pero de igual manera, también estoy de acuerdo que sea hembra, por si se lo preguntan, la forma de su cabeza está hecha para mejorar su visión. Aunque no lo crean, al menos para un ángulo para que sea un buen depredador. Mejor dicho, ahora depredadora. Que considero que sí se la ha visto bastante en la historia. Siendo una científica, doctora, la verdad no sé, pero todo relacionado con la ciencia. También se sabe que, por suerte, pudo ayudar al tiburón veterano, para que éste tenga su mandíbula de metal. Luego de su pelea con Mecha Shark Gira. Y por último, la que más me impresionó. La tiburona del Ártico, mejor dicho ahora. No está nada mal, aparte que, para ese momento, ya tendríamos confirmadas dos tiburones hembras de los especiales. De los demás, su género no se sabe. Pero hablando de los tres principales, no está nada mal que el Electro Shark sea macho, el tiburón del Ártico hembra, y en el caso del robot tiburón, pues ellos no tienen género. Recordemos que eso era antes. Ahora Henry Shark dice que el jugador decide el género de sus tiburones. Pero para ese momento, ¿eran todos los tiburones hembras? Pues realmente no, porque faltaba Heidi. ¿Y quién sabe cuántas más? En mi caso, yo preguntaría a Henry Shark, el único problema es que eso ya no se considera. Al menos que por el Día de la Mujer del siguiente año, vuelvan a sacar este póster. Por lo que así, se restablecería la idea de que cada tiburón tiene su género. Hasta los más pros. Eso es todo, y gracias por ver el video completo. Espero poder volver pronto, y hasta la siguiente oportunidad. Adiós.